Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te sentiré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré, por siempre te adoraré. La Biblia dice que Cristo amó a su iglesia y se entregó a ella, a la iglesia. Se entregó a la iglesia, solamente a la iglesia, a su propia iglesia, no a otro grupo. Cristo salvó y salva a su iglesia, no al mundo. En el sentido de que no todos van a creer y que el que es amigo del mundo, dice la Biblia. El que está de acuerdo con el mundo, el que está conforme al mundo es enemigo de Dios. Ahora, ¿por qué digo que Cristo salva solamente a su iglesia y no al mundo? ¿Dónde está entonces que dijo Jesús porque de tal manera amó Dios al mundo? Bueno, esa palabra la estaba diciendo a Nicodemo que era judío. Los judíos pensaban que solamente los judíos serían salvos. Pero cuando Cristo le dice que Dios es salvador del mundo, estaba también incluyéndole a las naciones, a los paganos, a los gentiles. Cosa que para un judío no podía entenderlo. Pero entre gentiles y judíos que creen, eso conforman su iglesia. ¿Por qué yo digo que Cristo no salva al mundo? Porque si Cristo va a salvar al mundo, no hay ninguna sola persona que se perdería. Porque el sacrificio de Cristo es absolutamente eficaz. Él dijo consumado es, no hay que agregar más nada. Y Dios hace lo que quiere. Sin embargo, dice de su iglesia que ni uno perecerá. Entonces, Cristo es salvador de la iglesia. Porque no todos creerán. Santiago 4.4 dice, cualquiera pues que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así que no podemos decir entonces que a esas personas Dios les salvaría o Jesús. En 1 Juan 2.15 habla también de que todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, miren lo que dice y explica qué cosas puntualmente. 1 Juan 2.15 dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Lógicamente está hablando el Señor del mundo como un sistema. No podemos salir del mundo físicamente. No podemos dejar de tener contacto con el mundo exterior. Se está hablando aquel que ama al mundo, que ama los valores del mundo, que ama el estilo del mundo, que ama la gloria del mundo y que no ama a Dios. Esa persona es una enemiga de Dios. La pregunta es esta. Y la prédica se llama así, es también mi artículo del diario de la nación. Que hoy escribí, por favor compártanlo. Se llama, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál? Hay tantas iglesias cristianas. La iglesia católica apostólica romana, según su catequesis, en la página 162, dice de que la única iglesia salvada por la sangre de Cristo es la católica apostólica romana. Aunque reconoce también en otro punto de que hay verdad, santidad y salvación en otras congregaciones cristianas. Pero la verdadera y la única es la católica. Pero eso no solamente es algo que dicen los católicos, también los mormones dicen que es la iglesia del Señor. Así también muchos sectores, por no decir todo el sector del adventismo, consideran también que la iglesia del Señor es la iglesia adventista. Y así podemos ver también en otras congregaciones como ya, inclusive sectas como testigo de Jehová y otras denominaciones cristianas o llamadas cristianas que se atribuyen al monopolio de la salvación y la verdad, descartando a las demás. Ahora, hay que admitir que puede ser confuso esto. Con tantas iglesias hay, tantas Biblias, o sea, una sola Biblia, pero tantas iglesias, tantas interpretaciones. ¿Cuál es la verdadera? Bueno, vamos a responder eso en esta noche. Constantemente en este púlpito, aquí en este lugar, por lo menos nosotros que somos responsables de este púlpito, me imagino que también en muchas otras iglesias, hacemos el llamado al arrepentimiento. Si vos viniste dos veces a esta iglesia, ya escuchaste que se te llamó al arrepentimiento, se te llamó a dejar de practicar el pecado, se te llamó a renovar tu mente, se te llamó a salir del mundo en cuanto a sus prácticas y valores. Es más, si hoy viniste por primera vez, ya escuchaste luego de entrada eso. Porque es imposible ser parte de la verdadera iglesia sin arrepentimiento. Voy a explicarte algo que, que dice la Biblia en cuanto a su etimología. La palabra eclesia es del verbo etcaleo. Vos acordate nomás. Eclesia, etcaleo. Significa llamar fuera a una asamblea pública. Y aunque esa palabra era originalmente política, se refería a un grupo político, el Señor la utilizó y la santificó, por decirlo de alguna manera, y por el significado que tenía. Salir del medio de un lugar, a un grupo quitar y llevar a otro lugar. Salir fuera. Llamar fuera. Aunque esta palabra se usaba políticamente, el Señor la usó para poder explicar una verdad espiritual. Y si vamos a la palabra hebrea de iglesia, es cajal, cajal, el hebreo, del cual también deriva eclesia. Designa una congregación de Israel a Dios. Dios diciéndole a Israel, que salgan como comunidad de un lugar determinado, Egipto, y lo convoca desde ese cautiverio en Egipto. Usted conoce la historia de Israel. Y los quita, ¿para qué? Para ir a adorar y servir a Jehová y demostrar Dios a través de ese pueblo, su señorío, en medio de todos los demás pueblos. O sea que Dios quita al pueblo de Israel. Usted conoce la historia de Egipto, donde eran esclavos. Egipto simboliza el mundo. Uno en el mundo es esclavo del pecado, esclavo del mundo. Y el señor quita a un grupo, no quita a otro Egipto, quitó a su pueblo. Y lo traslada a otro lugar con un propósito bien puntual. Que lo adore, lo sirva, y el señor demuestra el señorío de él. Señoría, señoría, señoría significa su autoridad, que él es dueño de ello, al mundo. Y que ellos sean testigos o testimonio de lo que Dios hace con un pueblo. Así también, espiritualmente hablando, Dios llama a un pueblo que ha confiado en su Hijo Jesucristo como único salvador personal, a salir de un cautiverio espiritual en el cual el sistema, el mundo nos tenía. Y venir a vivir una vida teocrática, teocrática, en una comunidad espiritual que es la iglesia. Dice Colosenses 1.13, y podemos leerlo un ratito. Colosenses 1.13, algo muy, muy sencillo, muy fácil de entender. Dice el cual, dice, nos ha librado por Cristo, habla de la potestad o el poder o el reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. O sea que el Señor nos quitó de un reino y el reino es la esfera de autoridad de un rey. Satanás es un príncipe de este mundo porque Dios así en su designio lo determinó hasta que se cumpla un tiempo profético. Satanás es un rey en este mundo. Todos los que viven bajo el sistema del mundo viven bajo el yugo, bajo la esclavitud de Satanás. Y Satanás tiene filosofía, valor, moral, ideología, línea, planes, que el mundo la practica, argumentos. Entonces el Señor nos quita de un reino de alguien que nos dominaba y con el pecado a otro reino que es otra esfera de autoridad. En este caso es una esfera de autoridad de parte de Dios y para Dios. Teocracia significa gobierno de Dios, no un país teocrático. No, 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 no se confundan. No es lo que está ocurriendo en Medio Oriente con el ISIS que quiere fundar un estado teocrático, ¿verdad? No, el reino espiritual que el Señor nos da a los cristianos es personal, es espiritual. La iglesia no ha sido llamado a conquistar el mundo y a gobernarla políticamente. Las veces que ha tratado de hacer cayeron en lo que cayeron, en matanzas, en extremos, en violencia, sea cual fuera el grupo que se atribuía ser el dueño de la verdad políticamente hablando. La iglesia nunca fue llamada la verdadera porque vamos a distinguir entre una iglesia que es políticamente organizada y una iglesia espiritual. La iglesia nunca fue llamada a gobernar el mundo, nunca fue llamada a tener poder político, nunca fue llamada a ejercer una imposición de nuestra fe de una manera violenta o forzada que es lo que históricamente ha ocurrido y saben lo que ha pasado. La iglesia es espiritual, es el gobierno de Dios en la vida personal de cada creyente como parte de esa iglesia espiritual y ese gobierno de Dios. Esa persona vive su vida de acuerdo a las normas de la palabra de Dios, su vida, su cultura, sus valores, espiritualidad y moral está regida por la palabra de Dios. Según se puede entender la Biblia la estudia de una manera sistemática que voy a leer tres líneas dice la iglesia esto dice la teología la iglesia es la comunión de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos esta definición entiende a la iglesia constituida por todos los que son verdaderamente salvos Pablo dice Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella aquí el término la iglesia o eclesia se usa para aplicar a todos aquellos por quienes Cristo murió para redimirlos todos los que son salvados por la muerte de Cristo pero eso debe de incluir a todos los creyentes de todos los tiempos eso dice la teología te lo explico de manera sencilla en términos sencillos la iglesia como cuerpo de Cristo está constituida por todos los creyentes en Cristo que vivieron en obediencia a sus mandamientos en todos los tiempos sin importar la organización religiosa a la cual pertenezca siempre y cuando esa organización o denominación religiosa esté de acuerdo con todas las doctrinas fundamentales de la palabra más allá de las diferencias periféricas que podamos tener si una iglesia dice yo soy la iglesia de Cristo esa debe ser buena entonces bueno pero hay que atender si esa iglesia que le nombra a Cristo vive conforme a la palabra porque hay iglesias que dicen ser cristiana pero tienen libros paralelos a la Biblia que le dan el mismo peso o el mormonismo por ejemplo según las revelaciones de su líder Joseph Smith le dan atribución de palabra divina entonces ahí ya cae en un principio fundamental que es la sola escritura que es solamente la Biblia de la autoridad otros dicen somos cristianos pero creemos que Cristo era el ángel Gabriel antes en el Nuevo Testamento en el Antiguo o que Jesús no es Dios o que la Trinidad no existe como tal o que el Espíritu Santo es una fuerza no una personalidad o de que Dios Padre Hijo Espíritu Santo son las manifestaciones del mismo Dios en tres formas distintas no tres personas en una entonces al violar esos principios teológicos bíblicos claro históricos esa iglesia no importa cómo se llame cristiana no es una verdadera iglesia de Cristo porque Dios fundamenta sobre su palabra su iglesia ahora hay cuestiones periféricas como la gente alaba como la gente manifiesta su adoración en algunas cuestiones utinales también pero que no atacan las verdades fundamentales de la palabra en ese caso no importa qué denominación seas no importa en qué contexto haya vivía esa congregación o qué error haya cometido esa congregación es una iglesia de Dios ahora para eso por ejemplo podemos ver cómo somos distintos pero pertenecemos mismo cuerpo 1 Corintios 12 1 Corintios 12 versículo 12 dice la palabra de Dios porque así como el cuerpo es uno y se refiere a algo físico pero está hablando de lo espiritual y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu además el cuerpo no es uno solo perdón además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos o sea que tenemos riñones corazón bueno un riñón corazón lo pone enfrente funciones distintas aspectos distintos colores distintos tamaños distintos pero pertenecen al mismo cuerpo es más el ejemplo que él hace Dios de la edificación de su iglesia que vamos a leer dentro un rato de Pedro habla de piedras y las piedras de las construcciones de antes no eran como las actuales de ladrillos todo uniforme el mismo tamaño y forma eran distintas formas de piedra que iban acomodando como un rompecabezas o sea como respetando la individualidad de la persona pero formando parte del mismo cuerpo espiritual por tanto el monopolio de la iglesia de Cristo no lo puede tener va a tener muchos problemas en poder argumentar bíblicamente una organización religiosa que diga somos la única iglesia va a tener muchos problemas porque no va a poder acomodar esa visión a la palabra de Dios no importa que esa iglesia sea rica influyente antigua no importa que sea numerosa ya que la Biblia aclara que muchos pasajes que la verdadera iglesia está constituida por cada creyente la Biblia dice que son piedras vivas vamos un poco fijarnos se acuerdan esa famosa frase que dice tú eres Pedro y sobre esta piedra te edificaré mi iglesia y ese es el versículo apoyo por ejemplo de la iglesia católica romana para decir de que sobre Pedro que fue un apóstol vinieron la sucesión apostólica hasta nuestros dios días y esa es una prueba de que Cristo fundó su iglesia en base a Pedro o el papado y que eso continúa hasta hoy eso te enseña pero vamos a ver realmente que dice y yo quiero explicar y ustedes júzguen según la palabra primera de Pedro capítulo 2 4 y 5 el mismo Pedro se encargó de aclarar porque Pedro dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y ahí Jesús le dice se acuerdan lo que le dice quien dice la gente que soy yo algunos dicen que el día otro y saía otro y quien dicen ustedes que soy yo y Pedro se levanta y dice tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y el Señor le dice esto no te le reveló carne ni sangre esto no te le reveló qué cosa no le reveló carne ni sangre su padre que está en el cielo le reveló a Pedro qué cosa Jesús digan Jesús es el Cristo el Hijo del Dios viviente y es cuestión de gramática sobre esta piedra sobre esta verdad que Dios te reveló sobre esta verdad espiritual que Cristo es el Hijo del Dios viviente sobre esa verdad edificaré mi iglesia toda mi teología toda mi doctrina toda mi forma de llevar adelante una congregación tiene que estar edificado sobre esto Cristo es el Hijo del Dios viviente Pedro mismo lo aclara primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 si alguien va a rebatir ese argumento bíblico tiene que ser con otro argumento bíblico no contradicciones ni dogmas porque la palabra de Dios tiene que ensamblarse en sí misma o si no sería una contradicción primera de Pedro dice ahora ustedes es el capítulo 2 4 y 5 ahora ustedes se acercan a Cristo perdón pero voy a leer Reina Valera primero primera de Pedro 2 4 y 5 dice acercándose a el piedra viva de Cristo desechada ciertamente por los hombres más para Dios escogida y preciosa vosotros también como piedras vivas ahí está hablando a cada uno de los creyentes sed edificados construiré mi iglesia edificaré mi iglesia sed edificado como una piedra cada uno como una casa que espiritual no una organización religiosa una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo por lo cual también contiene la escritura y aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo Cristo escogida y preciosa y en el que en el creyere no será avergonzado y después dice más adelante el 7 la piedra que los edificadores desecharon Cristo ha venido a ser la cabeza del ángulo Cristo y piedra de tropiezo Cristo y roca que hace caer Cristo porque tropiezan en la palabra ese es el problema del mundo tropiezan en la palabra siendo desobedientes el mundo no puede aceptar los mandamientos de Dios les parece absurdo les parece que va en contra de sus gustos y criterios no les gusta lo contradicen se burlan otros hipócritamente dicen que la respetan pero no la viven tropiezan en la palabra en qué palabra en que Cristo la piedra angular es el Hijo del Dios viviente su palabra sobre eso iba a edificar su iglesia el Señor la versión NTV dice ahora ustedes se acercan a Cristo quien es la piedra viva principal del templo de Dios clarísimo la gente lo rechazó pero Dios lo eligió para darle gran honra y ustedes cada creyente son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual como dice en la escritura ponga en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra y todo lo que en él confíe jamás será deshonrado por lo tanto la iglesia es un organismo espiritual cuya cabeza es Cristo y no un hombre y el cuerpo de la iglesia miren lo que dice quien es la cabeza de la iglesia en este lugar en esta iglesia por ejemplo tenemos nuestro estatuto que la cabeza de esta iglesia es Cristo porque porque como Cristo viene aquí no porque edificamos nuestras decisiones en base a la palabra y solamente la palabra y en la oración yo puedo el día mañana decir una barbaridad que si teológicamente no está acorde deberían mis colaboradores de confrontarme y de hecho lo harán y mis autoridades también porque no puedo salir de la palabra de Dios por eso es Cristo si yo digo no mira a mí se me reveló esto y doy una revelación extra bíblica que no puedo apoyarlo bíblicamente salgo de la palabra salgo como por ejemplo Smith que dijo un montón de cosas que en la Biblia no está pero la iglesia momona lo atribuye como suya como palabra de Dios entonces sale del fundamento bíblico la palabra de Dios y el mismo catolicismo romano con un montón de dogmas que no son bíblicos por ejemplo que María nunca haya pecado no está en la Biblia que María haya ascendido en cuerpo y alma no está en la Biblia porque la Biblia dice por cuanto todos hemos pecado la Biblia dice que todos tenemos que morir salvo dos personas que no murieron aún pero morirán en un tiempo profético que es Enoch y que es Elías entonces cuando que la salvación es por fe y por obras eso sale de la palabra porque la Biblia dice por gracia soy salvo por medio de la fe y esto es un regalo de Dios la salvación es solamente por gracia solamente por fe solamente a través de Cristo solamente con la palabra y para gloria de Dios esos son los cinco pilares de la Biblia del evangelio del cristianismo es por eso que la iglesia es un organismo espiritual no es un monopolio cuya cabeza es Cristo fíjense Efesios 4 12 al 16 estoy leyendo la palabra yo sé que en una predica nos van a aprender todo pero pueden adquirir la predica y desmenuzar tipear y poder también criticarla pero bíblicamente primera de Pedro perdón Efesios 4 12 dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo a ver del cuerpo de Cristo miren hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error sino que siguiendo la verdad la palabra en amor crezcamos en todo lo que aquel perdón crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo quien es la cabeza y lo dice esto es Cristo en todo aquel que es la cabeza quien es la cabeza Cristo de quien todo el cuerpo nuevamente habla el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor porque dice edificándose en amor porque insiste en eso porque sin el amor no vamos a poder caminar porque somos seres humanos cometemos errores hay roncha hay roces hay fricciones y de repente una iglesia difiere en la otra hay iglesia por lo que dice que irreverencia es levantar las manos y saltar en el tiempo adoración increíble porque la biblia dice con pandero danza con salterío y arpa verá uno le puede pedir a los africanos que se convierten que te canten himnos porque es otro estilo de adoración es otra sangre y Dios los hizo así así como aquellos que dicen pero que religiosos que son esos ingleses esos alemanes que te cantan himno aburrido ellos son así son 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 flemáticos es su cultura así nomás te saluda ya está ya si te dicen hop hop ese sí que es tu socio y ya son así nosotros nos abrazamos nos besamos los latinos por ejemplo es así es incómodo a veces yo tengo he tenido la oportunidad de participar en una cultura y aprendí a respetarla para uno y decía por qué ese secreto es mal educado apenas te mira te dice y después le pregunto yo quién es este tipo y este es el más simpático del grupo que cuenta los chistes te dice en serio te digo y bueno pero por qué en amor porque tenemos la tendencia de excluir al que no es como nosotros siempre somos así es natural en el hombre mira el rubio contra el moreno el olimpista contra el serrista el colorado contra el liberal una iglesia contra otra iglesia una nominación contra esa nominación una teología contra otra teología una célula contra otra célula y dentro de la célula tres tipos que nos aguantan somos así y los mismos apóstoles le dijeron Señor Jesús allá hay un grupo de tipos que predican tu nombre que sanan tu nombre y no están con nosotros vamos a impedirle y que le dijo el Señor no se lo impida porque aquel que predica mi nombre y que hace milagros en mi nombre no va a hablar mal de mí déjenle y dijo también tengo también otras otras ovejas en otros lugares que tengo que traer dice gente que Dios cogió pero seguimos con ese sectarismo verdad donde se acusan uno de otro de no estar en la verdad pero no es fácil hermano porque el Señor Jesús nos llama el equilibrio Pablo hermano 14 el que quiera comer carne que coma el que no quiera que no coma el que quiera guardar el sábado que guarda el que no quiera que no guarde y le dio apertura a todo el tema es Cristo aquí el tema es su palabra pero ahí dice contienden genealogía argumentan un montón de cosas y ahí se fundó es normal eso ocurre en el Islam eso ocurre en el Budismo eso ocurre en el Judaísmo eso ocurre en el Cristianismo el humano caído es así ya lo decía ese filósofo francés ateo pero una gran verdad Jean Porza te dice nunca dos estarán de acuerdo y si lo están eso es un error creen nomás que están de acuerdo porque somos tan independientes individuales pero también estamos tan caídos el egoísmo es tan grande el orgullo que cada quien cree es mejor que el otro ahora yo quiero embarcarme acá en dos puntos dos enfoques que para mí es importante dos enfoques que lo va a entender una criatura de nueve años que está acá ahora si me atiende y un anciano que a lo mejor en su vida vino a la iglesia me va a entender con esta predica hay dos tipos de iglesia por decirlo de esa manera es una sola pero lo voy a explicar de esta manera una iglesia invisible y una iglesia visible y escuchen lo que les voy a decir porque aquí el Señor va a hablar en nuestro corazón por visible se dice que es la iglesia según los creyentes ven en la tierra en ese sentido la iglesia visible incluye a todos los que profesan la fe en Cristo y aquellos que dan evidencia una fe en su vida por ejemplo vos cuando viniste acá dijiste me voy a la iglesia y viniste acá es un espacio físico con gente física visible y palpable esto es una iglesia cuando Pablo por ejemplo escribe sus cartas su epístola la distinta iglesia por ejemplo dice en 1 Corintio 1 2 a la iglesia de Dios que está en Corinto y miren que no había una mega iglesia y ahí se congregaban todo en Corinto eran iglesias pequeñas congregaciones en casas el concepto de templos nos vino hasta después de Constantino el cristianismo creció mucho y ya no podían reunirse en casas y bueno hay un montón de cosas más pero eran casas de 15, 20, 30 personas a lo mejor muchas en 1 Tessalonica en Tessalonica por ejemplo 1 o 2 dice a la iglesia de los tesalonicenses y en Filemón 1 y 2 es mucho más puntual interesante dice a Filemón a la hermana Apia a Arquipo y a la iglesia que se reúne en su casa acá Pablo le estaba diciendo Filemón es una iglesia Apia otra iglesia Arquipo no eran iglesia eran personas pero se reunían en una casa pero le llamaba iglesia al individuo ni siquiera estamos hablando que le llamaba iglesia a un grupo ni a una iglesia ni a una denominación y mucho menos a una religión de expansión mundial a uno le decía Filemón Apia y Arquipo iglesia porque porque el concepto iglesia es llamado fuera y nosotros hemos salido de ese sistema del mundo claro estamos medio del mundo trabajamos en el mundo caminamos en el mundo yo no puedo decir bueno voy a tomar un taxi porque el taxista sea creyente y el auto sea una marca que no ofenda al señor y no entonces no vamos a ir ni un lado porque el mundo es así está hablando de nuestro corazón y nuestra mente salió del mundo a eso hemos salido somos una iglesia por supuesto que Pablo sabía y la iglesia también sabía de que había no creyentes que formaban parte de esas iglesias y aquí vamos a empezar a ir Arfino gente que había hecho una profesión de fe que no era genuina que padecían o parecían ser creyentes pero que a la larga se apartarían o que no vivían conforme a la palabra sin embargo ni Pablo y escuchen y acá yo quiero ser claro ni Pablo ni ningún otro podía decir con certeza quienes eran esas personas a no ser que estén viviendo alevosamente en pecado una doble vida moral sin arrepentimiento pero no podían arriesgarse a decir este de Dios aquel no es de Dios entre la iglesia Pablo simplemente escribió a la iglesia entera que se reunía en un lugar dado y dijo a la iglesia más que vencedores pero sabemos que hay gente que está en la iglesia más que vencedores que no es salvo realmente tiene apariencia de piedad pero con su vida niega esa eficacia dice la Biblia en ese sentido podemos decir que la iglesia visible es un grupo de personas o de una comunidad que se reúnen cada semana para adorar como iglesia y profesar su fe en Cristo la iglesia visible no es perfecta eso tenemos que entenderlo porque el mundo siempre está en tu iglesia se va fulano se va mengano y yo le digo cierto y menos mal que no te va porque si no sería peor lo que ella es el punto nomás es que te acusan de que nos meten a todos en una misma bolsa todos son unos hipócritas bueno es cierto hay que enojarse hay gente infiltrada algunos conscientemente otros inconscientemente en el sentido que acá hay gente que es parte de la iglesia a lo mejor membretada incluso pero tiene una vida que no agrada a Dios eso es claro eso siempre fue así muchas veces pueden estar encubiertos al punto tal que solamente Dios puede saber realmente quiénes son hasta ese punto ejemplos bíblicos en en segunda timoteo 2 17 y 18 podemos leer un poco miren lo que dice Pablo y su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son y meneo y fileto que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos fíjate y meneo y fileto se desviaron de la verdad y trastornan la fe de otros por un mal testimonio y por una mala enseñanza pero que dice a la vuelta no maíz ahí perdón en el 4 10 porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se fue a Tesalónica Demas me ha desamparado y en otros pasajes he hecho vemos que Demas era su compañero pero le desamparó y le abandonó le dejó abandonó la fe por amor a este mundo amando este mundo y Ero y meneo fileto Demas eran creyentes profesaban fe eran miembros de una congregación eran nada más y nada menos que auxiliares del gran apóstol Pablo pero en su momento se destapó su verdadero corazón y podemos ver en ese contexto como el Señor dice algo muy muy interesante 2 Timoteo 2 19 pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce el Señor a los que son suyos y aparte se iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Pablo dice aquí aunque están entre nosotros aunque salten de vez en cuando alguna que otra liebre y nos sorprenda no se preocupen Dios sabe quienes son los suyos solamente Dios sabe realmente y con certeza sin posibilidad de error quienes son realmente suyos a veces nosotros podemos juzgar por por las apariencias pero no podemos saber a ciencia cierta eso no significa que no confrontemos el pecado a los ancianos de Éfeso por ejemplo Pablo advierte en Hechos 20 29 después de mi partida saldrán lobos rapaces dentro de ustedes para devorar la grey y nos hablaba que de afuera iban a venir que saldrán de entre la iglesia y puse un ejemplo muy duro esta mañana supongamos que yo soy el apóstol Pablo y dejo esta congregación por algún motivo que Dios me lleva a otro lugar y le digo al pastor Vicente Mesa pastor te dejo a cargo de esta iglesia pero tened cuidado querido pastor porque de entre este grupo van a salir los lobos rapaces que van a querer comerse a la congregación y eran miembros de la iglesia o sea que siempre ha sido así y siempre seguirá eso no hay que sorprenderse Pablo Jesús mismo lo dijo por sus frutos le conoceréis y Agustín decía de la iglesia visible de la iglesia esta la iglesia visible decía Agustín muchas ovejas están fuera de ella y muchos lobos están dentro a qué se refería con esto daba a entender de que había muchos que aún no eran parte de ella pero lo serían en el futuro porque Dios los llamaría y muchos están dentro parecen pero no lo son hay 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 que se convirtió hace un año puede levantar su mano no le voy a pedir que cuente su testimonio dos años bueno ustedes son parte de la iglesia pero hace cinco años estaban en el mundo perdidos entonces ustedes son parte de ese grupo que no estaba en la iglesia pero que eran ovejas que Dios le haría y están también los que están en la iglesia pero parecen hermanos pero son lobos hay algunos acá está bien vamos a la hora de lo que realmente importa ser parte de una iglesia visible es importante y es bíblico y tiene que ser mucho yo rezo en mi casa nada más no hay eso yo rezo en mi casa yo en mi casa nada más me congrego la biblia dice tenemos que ser parte de una comunidad de fe historia eso yo en mi casa nada más rezo historia si yo en mi casa nada más no en la biblia eso es mentira y si alguien por ahí dice acá no es mentira yo te voy a mostrar que es verdad te voy a demostrar bíblicamente que es un error tenemos que formar parte de una comunidad de diez personas o de mil pero hay que formar parte de una comunidad cristiana así el Señor lo llamó congreguense dice pero lo importante no es estar en la membresía de una iglesia local o visible lo importante y ahí voy a entrar en la parte más fuerte y esencial del mensaje es ser parte de la iglesia invisible que es la iglesia invisible esa es realmente la verdadera iglesia y la más importante y está conformada por los verdaderos creyentes genuinos de todo el mundo y de todos los tiempos es una es la condición real del corazón que sólo Dios puede saber sin posibilidad de error quienes lo conforman sólo Dios puede saber sólo Dios esa iglesia sólo Dios puede saber nosotros dice le dijo el Señor al profeta cuando le vio al hijo de Isaí vio ahora que era grande que era carismático y dijo vas a ungir como rey a uno de los hijos Isaí y se le apareció el primero un gigante y dijo he aquí delante de mis ojos el ungido Jehová porque era tan parecido a Saúl que era un gigante ese era su paradigma para los que conocen la historia van a entender pero el Señor le dijo vení un poquito acá le dijo al profeta y le dijo no mire lo que está delante de tus ojos porque Jehová no mira lo que está delante de sus ojos Jehová mira al corazón porque somos pues muy tendientes a mirar lo que está delante de nosotros juzgamos a la gente por su apariencia por su forma de ser ¿verdad? somos así y Dios dice que Él mira al corazón y ahí está la verdad el corazón el órgano después del cerebro vital del cuerpo pero nadie ve el corazón físicamente hablando está adentro está escondido nadie puede decir que yo puedo decir que lindo ojo tener que lindos labios que lindas orejas no sé que linda piel pero nadie puede decir que lindo corazón físicamente no sé que sea el médico pero corazón abierto pero no hay forma eso está adentro físicamente hablando entonces solamente Dios puede saber es la condición real de nuestro corazón repito 2 Timoteo 2 19 el Señor conoce a los que son suyos podemos dar la siguiente definición la iglesia invisible es como Dios la ve y sólo Dios es el que puede dar testimonio verdadero de quienes son esa iglesia hace un tiempo atrás no voy a decir cuándo para que nadie ni se imagine asistí a un velatorio no se olviden que una de mis actividades más frecuentes y me fui en el momento del entierro y iba a hablar un sacerdote y a mí me gusta siempre escuchar esas cosas es increíble porque cuando va a hablar el sacerdote o el pastor todo el mundo sale y yo sí que entro quiero escuchar entonces cuando yo voy entrando y ellos van saliendo ahí me viene el versículo estamos contra la corriente del mundo porque yo quiero escuchar y los sábados también a veces me acuerdo los sábados yo me voy a casa duermo temprano porque al día siguiente tengo que predicar y yo vivo hacia Luque y llego así me voy hacia Viador del Chaco y cuando llego en la zona ahí de donde antes estaba Casa Rica y todo ahí donde estaban los blomiteros un embotellamiento del shopping del sol hasta el semáforo seis filas y yo así como por un tubo paso solito de contramano mientras el mundo sale y yo bueno claro estamos hablando no es que todos se van a pescar ni mucho menos más de uno ahí el omitero mella gira otra de vuelta pero el punto es este dijo el sacerdote y voy a ser claro porque hay que ser claro con la palabra de Dios estaba al féretro y dijo el hermano fulano ha muerto y tenemos que tener esperanza y todo lo que la Biblia dice esto no es el fin del hombre esto es un paso a otra vida y sabemos que él está con el Señor porque él ha pasado por las aguas bautismales las cuales le han hecho salvo o sea que se está refiriendo al hombre adulto que alevosamente no vivía en la fe era un hombre totalmente secular nunca leía la Biblia no se iba a la iglesia su vida moral y sus valores eran totalmente contra Dios pero el tipo se bautizó cuando era bebé le bautizaron y se salvó esos hermanos es algo es un peligro en primer lugar antibíblico en segundo lugar todo lo que están escuchando amén dijeron espectacular con medio litro agua cuando teníamos seis meses solucionamos el problema pequemos mintamos vivamos disolutamente total yo no no podía hablar porque literalmente no tenía vela en ese entierro pero yo le miraba a la gente y la gente también la Biblia espectacular el negocio perfecto viví como quiera y te salvá pero realmente quien es parte de la iglesia quien es realmente el salvo quien Jesús mismo nos dice miren lo que dice el capítulo 14 de Juan y por favor apréndanse hasta de memoria este versículo para que se les grave porque acá Jesús mismo nos dice quienes realmente son aquellos que son parte de su cuerpo de su iglesia dijo Jesús 21 el que tiene mis mandamientos mi palabra y las guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo la amaré y me manifestaré a él palabra de Dios como decían antes el que el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama quien es el que ama a Dios el experto en teología el gran predicador el que conoce todos los discos el último cansancio cristiano el que sabe decir aleluya gloria a Dios y Dios te bendiga quien es y yo me planteé esto el que guarda mis mandamientos el que tiene mis mandamientos mi palabra y yo pensé porque yo soy pastor yo estoy metido en esto hasta calla conozco el ambiente cristiano católico evangélico en general y yo sé que hay gente que al dedillo maneja la biblia y yo mismo también conozco muchas cosas de la palabra de Dios y hasta podría decir que Dios me usa y hasta hay gente que me dice pastor ora a Dios para que usted yo sea como usted me admira pero cada uno tiene que saber quien es en Cristo y yo estuve pensando en esto quien es realmente que quiere decir acá Jesús el que tiene la teología correcta si es importante tener la teología correcta pero uno puede conocer la teología correcta y no ser salvo este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí me buscaré y me hallaré porque me buscaré y de todo corazón quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne para que pueda escribir en ella mis leyes habla del centro de nuestra esencia como persona entonces yo pensé mientras meditaba el carácter de Cristo yo como que llente fui llamado a reflejar el carácter de Cristo y les pongo un ejemplo matrimonial que yo ya le expliqué en varias veces que el matrimonio cuál es la función principal del matrimonio no es ser feliz no es comprarse casa no es satisfacer nuestros estados sexuales no es tener hijos lo principal en el matrimonio bíblicamente es una herramienta de Dios para formar tu carácter a la de Cristo porque el carácter se forma con las relaciones y muy posiblemente vos como yo nos hemos casado con una persona imperfecta si o no puede por favor con toda sinceridad y sin que se enoje el de al lado levanta la mano todos los que se han casado con una persona imperfecta gracias los que se han casado con esa persona los imperfectos que se casaron con esa persona es imperfecta también esa persona ¿verdad? entonces ¿qué pasa gente? yo necesito manifestar el carácter de Cristo en mi vida que Cristo me da escuchen matrimonios escuchen novios ¿qué es lo que yo le digo Señor te alabo te adoro te bendigo le adoro ¿por qué? porque Él me dio amor me dio gracia me dio misericordia siendo yo un pecador me salvó siendo yo un inmerecedor de nada Él me me lavó me santificó me levantó me bendijo entonces yo la adoro ¿si o no? como cuando una persona te dice un gran favor y le dice gracias mi cuate sos mi mejor amigo que pucha si necesitas algo estoy para servirte y eso más o menos lo que hacemos con Dios de gratitud a Él por habernos dado misericordia perdón gracia ¿si o no? y cuando tu pareja que es imperfecta comete un error Dios te está dando una oportunidad de hacer con Él o con ella lo que Él hizo contigo usar gracia misericordia o amor por eso es imperfecta esa persona para que vos puedas tener el carácter de Cristo y cuando vos le das lo que recibiste te empezás a parecer a quien a quien le adoras entonces te casaste si vos te casas con una persona perfecta ¿cómo ejerces gracia si nunca se equivoca? ¿cómo ejerces perdón si nunca falla? ¿cómo ejerces amor incondicional si nunca tiene un tropiezo? necesitas alguien imperfecto para que vos puedas ejercitar lo que recibiste y dar lo que te dieron cuando vos tenés esa cosmovisión cambia tu sentido de matrimonio y esto es para ambos no es para uno solo entonces vos tenés un problema yo experimenté eso y ustedes también cuando de repente me peleo con mi esposa me discuto con mi esposa no es pelear discutirme es targel por algo emotivo lo que sea arrancó la dieta ustedes sabrán algo algo está ahí no es su día ¿verdad? y tampoco el tuyo y te empieza ahí a embromar la vida y que esto que aquello y vos querés poner las cosas en claro vos decís esta es mi oportunidad para decirle lo que se merece pero el Señor dice dale lo que recibiste de mí dale perdón servile dale gracias estoy podrida tira tranquila mi amor tranquila yo te ayudo que querer los chicos hay que barrer limpiarles ¿qué? ¿sabes qué? anda acostarte yo me encargo del resto yo en el fondo quiero dormir estoy cansado estoy pirebaíta quiero explotar pero yo tengo que dar gracias al día siguiente perdóname como estuve ayer te perdono es más ni siquiera me lo diga ya lo hice luego antes ni que me lo diga ahora podemos hablar de esto para no vuelva a ocurrir porque la verdad que quita la paz de la casa pero nuestro amor está no se toca el amor eso está ahí entonces a eso se refiere Jesús esos son la verdadera iglesia porque si yo soy iglesia por la membresía que tengo Dios me guarde y libre con cada aparato nos vamos a encontrar en el cielo Dios me guarde y libre si es porque me bauticé cuando era bebé es más al llegar al cielo vas a creer que es el infierno no gente no nos engañemos la gente tiene que entender que sin arrepentimiento no hay salvación arrepentimiento conversión y salvación y lo que hubiera dicho ese líder espiritual que pobrecito a lo mejor está ciego y guiado a otro ciego es gente tenemos que arrepentirnos la salvación no consiste en lo que otro hizo por vos en lo que hicieron tus padres cuando eras un niño la salvación consiste en conocer en creer en amar en guardar en servir aquel que te dio por gracia la salvación y la fe aquel que no vive en santidad que no vive apartado que no esté compungido por el pecado esa persona esa amiga del mundo se constituye enemigo de Dios esa es la verdad si creemos lo que estamos hablando eso es lo que una vez ocurrió cuando en Inglaterra un hombre fue condenado a muerte y mientras caminaba de su celda al cadalso iba un un pastor verá porque la Inglaterra es anglicana es bautista tan predomina la religión evangélica y se iba leyéndole un salmo y se iba adelante el reo con cuatro guardias encadenado y le dice respente el reo pastor y el otro si que usted está leyendo y son los consuelos que da la iglesia a los que van a partir a la presencia de Dios y usted cree realmente que eso es cierto si le dijo pero parece que está cumpliendo nomás una agenda le dijo porque yo en unos minutos más voy a morir y me iré a la presencia del creador de los cielos y la tierra un juez a que no puedo engañar y que conoce todo mi caso de manera personal tampoco puedo darle plata y si yo no cumplo lo que supuestamente usted me dice yo me perderé y me iré al fuego eterno al infierno si yo creyese el 1% de lo que usted diga y yo fuera usted recorrería Inglaterra descalzo caminando sobre vidrio de norte a sur y de este a oeste predicando a grito este mensaje sin importar lo que me hagan a cambio de ella si realmente creemos o estamos para jugar algunos me dicen pastor es muy duro a veces cuando vos predicás pero saben que gente yo soy un moribundo predicándole a moribundos y me dice espera a ver cuánta gente aún no ha entendido este mensaje de la palabra de Dios Jesús dijo en Mateo 16 18 yo edificaré mi iglesia quien va a edificar la iglesia de Cristo Él yo no puedo forzar a nadie a ser parte de la iglesia Pablo dice en 1 Corintios 3 7 que Dios da el crecimiento también lo dice el Señor en Hechos 2 27 el Señor añadía al grupo los que iban a ser salvos yo no puedo estar forzando a la iglesia a que sea salva a la gente perdón utilizando estrategias que no sean bíblicas lo que un domingo tiene que haber acá sí o sí cada domingo es palabra 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 porque la palabra es lo único que puede salvar al pecador si alguien rechaza la palabra ya no hay esperanza para él no hay otra forma de salvarse y acá puede venir mucha gente ha venido muchos han quedado otros han ido otros han ido burlando otros han ido contritados otros son como aquel joven rico que querían pero al ver el precio se fueron tristes otros sintieron que perdieron su tiempo otros se quedaron pero la palabra de Dios lo único que puede hacernos parte de la verdadera membresía espiritual que es la palabra de Dios uno no puede forzar a ser parte de la iglesia quien no quiere serlo porque no ama a Dios una vez me preguntó un hombre que odiaba a Dios porque como habla de Dios horrible habla de Dios decía cosas guasas y según tu Dios yo me iba al infierno y iba al cielo me dijo si le dije ah que bien que hubo en ti porque es tu Dios y le dije yo y para que vos te querías al cielo para vos el infierno va a ser el cielo porque ahí no va a estar Dios tanto lo odia a Dios que andaste no más bien al infierno porque ahí vas a ser feliz sin Dios porque en el cielo está Dios le odian le desprecian a los que profesan la fe mienten difaman hay un versículo que me vino mucho esta semana bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y diga toda clase de mal contra vosotros me entiendo ustedes sé que son gente inteligente informada y pueden entender a que me refiero me entiendo ni sabía nadie ni entienden que es lo que parecía que salía su comentario de la pantalla y te mordía y entraba de vuelta yo iba a teclear y me mordió una piraña por mi mano una cosa una agresión un odio una rabia y después decimos que no estamos preparados como sociedad para que el anticristo mande matar a los hijos de Dios yo leí comentarios que hay que matarlo a todos hay que enviarlo todo a Irak que los y si se desencargan de ellos gente que vos le ves con corbatita gente linda trabaja estudia habla bien tiene estudios terciarios ni entiende dice la Biblia como animales irracionales hablando cosas que ni entienden ni saben así que si yo le digo a la gente perdida y pecadora te vas a salvar porque te derramaron un poquito de agua en la frente es un engaño perverso y si nosotros los evangélicos le vamos a engañar a decirle a la gente porque hiciste la oración de fe te salvaste también un engaño perverso porque vos podés repetir como un loro nomás pero necesitamos transformar nuestra vida un pastor me dijo pastor a quien le respeto pero me dijo algo a mi criterio un terrible error y yo hablé con él si una persona le aceptó a Jesús como su salvador no importa por lo mundano que haya sido el Señor ya tomó y le salva la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor la Biblia dice que el fruto del Espíritu que muere en nosotros una vida convertida algunos entran en procesos yo por ejemplo no me convertí a la noche a la mañana pero en algún momento dado se dio una conversión en mi vida mi esposa cuando lo dice un pastor hizo un llamado pasó hizo la oración de fe nunca más se fue al mundo nunca pero ni su nariz asomó afuera y le empezó a servir no es lo que se convirtió se convirtió y sirvió a Dios de los diseños ahora tiene el 33 ininterrumpidamente ya así plak pero yo no fui así y con esto yo no estoy dándole pie a aquellos que estén en el medio ah seguí nomás porque no sabemos Dios el trato tiene con cada uno y la vida dice bienaventurado el hombre aquel que cuando su señor llegue lo halle velando atento y nosotros no estar atentos por Cristo que él puede venir en cualquier momento pero también hay otra realidad que nos puede tomar si Cristo nos viene que nuestra propia partida es la presencia de Dios y sinceramente para ese día nadie puede asegurar cuando llegará y si hoy Dios te trajo en este lugar o te hizo escuchar este mensaje que esté allá en la tele o en el internet es para que tomes una decisión que plantees si realmente vos sos parte de la iglesia que Cristo salvó y a quien ama porque Cristo ama y salva a su iglesia porque si él va a salvar al mundo y muchos se pierden entonces no fue totalmente efectivo su sacrificio y él dijo consumado es pero sin embargo la iglesia dijo ni de ningún modo perecerán nadie le arrebatará en mis manos el que comenzó la buena obra la terminará el amor de Dios no nos podrá separar nadie pero no de la iglesia más que vencedor o bautista amenonita o de la iglesia espiritual de aquellos que en todos los tiempos en toda la edad y actualmente tienen un corazón realmente volcado hacia Cristo le aman le aman y buscan su palabra esa es la verdad de la iglesia del Señor la gente que está edificada sobre la misma el resto no el resto es enemigo tu besos fieles sé que te amas hoy me postre que te amas de la iglesia